Año del 88, en Reynosa, Tamaulipas La patrulla 05, en llamar se consumía De tránsito dos agentes, a unos maleantes seguían Su labor desempeñaban, a bordo de esa patrulla Cuando un carro que pasaba, les dejó caer la metralla Carretera ribereña, testigo de esa batalla Homero Flores le dice, contestando con su escuadra No tengo miedo a morirme, si es que me quiebra una bala La sirena se oye triste, cuando entre balas sonaba Al pasar por Rancho Grande, sería aquel duelo a balazo Pero aquellos dos agentes, que habían pedido refuerzos Les fueron a dar alcance, al llegar a los cabazos Abandonaron el carro, y del monte les tiraron Y también los dos agentes, de la patrulla bajaron Y aquellos cuatro maleantes, a balazos la explotaron La federal los detiene, por ese grave delito Para Flores de la Fuente, el corrido le dedico Ya terminé de cantarles, la patrulla 05 Ya pueden dormir tranquilos, los que muertos lo deseaban Mataron al gallo grande, que a mucha gente ayudaba Valor tenía de sobra, cayó en terrible emboscada Fueron ocho pistoleros, disparando a rienda suelta Con esos cuernos de chivo, y otras armas muy violentas También hallaron cartuchos, de calibre M60 La mata sigue floreando, las guías no se han secado Por ahí andan unos pollos, resueltos y bien armados Queremos ojo por ojo, veremos los resultados Manuel Salcido, su nombre era el gallo del San Juan Era un hombre entre los hombres, algunos recordarán Nacido de San Ignacio, cerquita de Mazatlán Fue terrible la noticia, en la perla tapatía Ninguno le daba crédito, lo que pasaba ese día Fueron noventa balazos, los que Manuel recibía Ya con esta y me despido, da tristeza recordarlo Manuel era muy valiente, eso puedo asegurarlo Tenían que juntarse varios, para tener que matarlo El que anda en el contrabando, debe tener precaución Porque el que no esté en la cárcel, lo encuentran en el panteo Que tristes recuerdos dejan, la hierba y la cocaína Si alguna duda les queda, pregúntenselo a Molina Salió del valle de Texas, todo tenía planeado Llevaba droga en su carro, para venderla en Chicago Una amiga de Molina, su nombre decir no puedo Tanta confianza le hacía, fue la que le puso el dedo El día estaba seguro, la fecha en que pasaría Ni cambiándose de cara a Molina, se escaparía Decía el FBI, al tenerlo prisionero Tú nos estás confundiendo, puedes guardar tu dinero Molina ya está en la sombra, durmiendo tras de la reja Recordando a su familia que la dejó en Misión Texas En la línea divisoria de Texas y de Chihuahua Pescaron dos contrabandos, uno era de Nicaragua Iban a hacer intercambio de armas por la hierba mala Contrabandistas del sur y la mafia americana Por aire cruzan Honduras, de El Salvador, Guatemala Los detectó en Silacuares, la policía mexicana Un helicóptero en tierra y otro que sobrevolaba Esperaban el momento para cambiarse la carga Y el teniente Javier Rojas a su gente preparaba Ya cuando estaban en tierra les cayó la federa Pero los contrabandistas empezaron a tirar En la perol balacera dos traficantes murieron Los cinco que estaban vivos, ahí mismo se rindieron La hierba llegó del sur, de norte venían las armas Cruzaron el cielo azul, la citera y en Chihuahua Ahí desmembró la banda, la policía mexicana 1950, el mes de agosto corría Camurio Eleazar del fierro, lo mató la policía Camurio Eleazar del fierro, lo mató la policía Elías hará mi adicio Antes de hacerse la bola Primero me matarán Que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora A balas solo mató Con una ametralladora Elías hará al verse herido Se rió de lo que habían hecho Cobardes así son hombres Habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho No le podía hacer fuego Porque Elías hará un hombre Que no conocía el miedo Después de la balacera De aquella hora tan atroz Y a su alma fue a descansar Con la justicia de Dios Águila real que volaste No te canses de volar Anda a avisar a la piedra Que mataron a Elías hará Que mataron a Elías hará Elías hará un hombre Puso en juego su corona La defendió con honor De Culiacán, Sinaloa De Culiacán, Sinaloa Fue ahí en Las Vegas Fue ahí en Las Vegas, Nevada La presenció mucha gente Julio Cesar con afecto Se la brindó al presidente Por fin se llegó la fecha Julio dice a su ponente Tú sueltas mucho la lengua Pero hoy te veo diferente Estamos en buen terreno Que lo decida la suerte Se oyó sonar la campana Se enfrentaron los rivales Entre golpes se bajaron Crecía más la emoción Sintió Camacho la fuerza Y la furia del campeón Reconoció su derrota Camacho en los vestidores No pelearé más con Chávez Aunque me ofrezcan millones Sin temor a equivocarme Julio es campeón de campeones Año del noventa y dos Septiembre dos en olvido Vive el campeón mexicano Por homenaje le dedico Camacho con su derrota Se la lleva a Puerto Rico Cantaba la flor de Dalia Alegre estaba el mitote Iba entendiendo la trampa Pa' cazar a Mando López El que bajaba las naves En distintos horizontes Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes Al amo de Sollotita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Oiga compadre Medina No apagues tu celular Que el domingo baja un ave En el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Con diez balazos de súper Terminaron aquel baile El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Chijuana Aquí no lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar Un lunes por la mañana Señores tengan presente Jorge bajó de la sierra De su rancho San Vicente Pero a este lo confundieron Con uno que está pendiente Pues comandante rural Yo he respetado las leyes Solo me he identificado Pero usted a mí no me cree Me dice que soy cuatrero Y que he caído en sus redes El ganado que yo traigo Tiene su señal y fierro Las guías se me olvidaron En un ranchito en el cerro Deme tiempo de traerlas Les juro que pronto vuelvo Tú vas a ir a la cárcel Ya te tengo detenido Ya tienes varios delitos Que tú mismo has cometido Discúlpeme comandante Pa' mí que está confundido Me llamo Jorge Ramírez Soy de puro Nuevo León Trabajo en la compra y venta Y manejo este camión Y ahora usted quiere lucirse Con mandarme a la prisión Se hicieron ya de palabras Se cansaron de alegar Jorge sacó su pistola Tres tiros le dio al rural Pero cuando iba cayendo También pudo disparar Ramírez cayó hasta el suelo Que en su sangre se batía Con cuatro balas de acero Por manos del policía Los valientes decididos Se mataron ese día De las cumbres de los matorrales En parvadas volaban los buitres Bajo un árbol ya muerto Se hallaban Lourdes Peña y Remigio Benítez Esa tarde Remigio esperaba A su amante que tanto adoraba Pero Lourdes ya estaba casada Su marido ya lo sospechaba Música 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 Tus ventijos sonriendo al marido Cuanto te amo Vida de mi vida Música Hace un año me casé contigo Y de amarte me siento rendida Música El marido le contestó a Lourdes Yo te voy a probar lo contrario Música Porque dentro de esos matorrales Para amarte te están esperando Música A Ventones se la llevo al monte Diez balazos vomito una escuadra Música Hay quedado atirado un hombre Y también una mujer casada Música En barbadas volaban los buitres Ya después de que se los tragaron Música Este ha sido el fin de Benítez Y de Lourdes que tanto se amaron Música Eran dos hombres mayores Amigos desde la infancia Música Cada quien tenía a su hijo Cada quien una esperanza Ellos como buenos hijos Se ganaron sus confianzas Música Música Juan le comentó a su padre Que abre un baile en la cañada Música Si me dejas ir le digo A mi amigo Chuy que vaya Y que le pida permiso A tu amigo don Luis Maya Música Música Consiguieron el permiso Los dos andaban contentos Música Ya cuando cayó la tarde Pronto hicieron movimiento Para dirigirse al baile Pues será un gran casamiento Música Música Jesús le comentó a Juan Mi madre se quedó inquieta Y no me dejó sacar Pistola ni camioneta Vamos a llevar la tuya Y pronto damos la vuelta Música Jesús Maya y Juan Aguirre Jóvenes bien parecidos Música En cuanto bailaron una Nunca les faltó partido Mientras a su camioneta Los frenos le habían destruido Música Cuando venían de regreso Muy tranquilos y serenos Música En una de tantas curvas Nos respondieron los frenos Le habían roto Le habían roto Las mangueras El golpe salió certero Música Dos hombres ya envejecidos Que siguen con su amargura Música Muy seguido ponen flores En dos cruces En dos cruces En la curva Y se sientan con tristeza A llorar su desventura Música Música Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Es hombre noble y sencillo También rico ganadero Música Platican que el de Hermosillo Otro es que el de Culiacán Amigo de los amigos Así es Arturo Beltrán Música Su cuna fue muy humilde Pero jamás la ha olvidado Empieza y nunca termina Relatando su pasado Música Sus hermanos lo veneran Por los ejemplos que has dado Tu padre siente un orgullo Cuando te tiene a su lado Música Así es la vida del hombre Cuando corre el mundo entero Para Arturo solo hay amigos No le interesa el dinero Música Música En el año ochenta y seis Qué triste lo que pasó Música Fue cuando la fundidora Un día sus puertas cerró Música Fue el mérito diez de mayo Nunca lo podré olvidar Música Cuando los trabajadores Ya no pudieron entrar Música Fundidora Monterrey De las industrias pioneras Música Tus puertas las ha cerrado Una mano traicionera Música Música Monterrey está de luto Música Música Un elefante murió Música Al elefante de acero El gobierno lo enterró Música Son tantas generaciones Que por tus filas Que por tus filas pasaron Música Son hijos, padres y abuelos Que con amor Trabajaron Música Música Por darte vida y grandeza Cuantos obreros murieron Música Música Y seis almas se fueron Música Música La sección sesenta y siete De mineros se acabó Música Y hasta la cooperativa También sus puertas cerró Música Música Monterrey está de luto Música Música Un elefante murió Música Al elefante de acero El gobierno lo enterró Música 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 Música